¡Modo gigante! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Guau! ¡Madre! ¿Y ese? Pero si yo no tengo nada A ver, aquí tengo Tengo el dinero que es Activador, no Almohadilla, ¿qué es esto? ¡Ay! Hoja de veneno, por lo menos que me den Una espada, equipar, vale ¡Oh! ¡Vale! ¡Tengo una espada Gigante! ¡Oh! ¡Tris! Es la primera que acabo de comprar ¿Dónde tengo el dinero? No, 70 No tengo más dinero otra vez ¡Hola amiguitos! Bienvenidos al canal de SuperLucasJuega Estamos en Poder Elemental Tico Se trata de coger Tu pequeña... Bueno, es que Llamar a esto ciudad es tener una base Lucas, que aquí no te vengas Que te pueden matar ¡Que te ponen los poderes! ¡Adiós! Vale, venga, ten cuidado ¡Adiós! Yo me cogí los poderes De... ¿Qué? De veneno Y tú de gravedad tienes Ahí está el gigante ¡Ah! Mira, es verdad Si le damos al botón de correr Nos hace eso ¡Wow! Soy muy nof todavía Necesito más poderes Y necesito conseguir un poco más de dinero ¿Este quién es? Este es de la tecnología ¡Fuera! ¡Fuera! Toma ¡Fuera! ¡Tienes otro! ¡Tienes otro poder! Yo no, yo todavía no Que porque tienes... No lo eliminé ¡Ah! Vale, porque le cogí a estos sus poderes Ya está ¡Míralo! 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 ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Flash malvado! Ahí está ¿Listo? ¡Torre de Tesla! ¡Lo maté! Derrotado 3.000 ya de dinero Me estoy curando Voy a poner segunda habilidad ¡Bala venenosa! Eh... Pero claro Y otra habilidad Lluvia ácida Ay, pero ahora Vale Me tuve que quitar los hechizos Que tenía Porque ya no me entraban más Vamos a por ellos Mira que están ahí peleando Ahí hay un montón Aquí Ah, Lluvia ácida es esta Mira, mira que nube Ah, pero me sigue No se la puedo colocar donde yo quiera ¿Y la bala venenosa? Ahí la tiro ¡Chum! Bala venenosa 35.000 Yo voy a ir ahí No, pero no puedo Esto es cuerpo elemental ¿Eh? ¡Uuuh! ¡Me cacho! Mira como mola ¡Me he tomado! ¡Me he tomado! ¡Adiós! Pero si tú también ¡Ostras! ¡Me he cambiado el tuyo! ¡Cómo mola! De gravedad Pero el mío mola mucho Soy un dragón de tres cabezas ¡Esto es épico! Aquí está todo el mundo Súper encerrado ¡Nadie! ¡Mira! ¡Qué! 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 ¡Qué tiene una torreta! ¡La planta de arriba nos está atacando! ¡Míralo! De verdad Lluvia ácida ¿Cómo has hecho esa lluvia ácida? Es una habilidad mía Lucas Tú no puedes ¿Por qué yo no la tengo? Este está perdido ¿Por qué yo no la tengo? Porque cada elemental Tiene sus poderes especiales Lucas ¡Muerto! ¡Eliminado! ¿Qué te creías? Bueno Security guns ¿Vale? El ataque aéreo ¡Pum! Ataque aéreo ¿A dónde? ¿Tu casa es esta? Sí Ahí voy El ataque aéreo Lo mandé ahí ¡Toma! ¡Ataque aéreo! Amiguitos Nos despedimos A tu diman El pe... El poder del veneno No me gustó mucho Me han machacado duramente Me gustó más El poder del fuego Y el poder que hacía El personaje ese De la sierra en la cabeza Y... Y alguno más Y uno de la hoja También me habría gustado Dejadnos en comentarios Que puede ser Que más os guste a vosotros Amiguitos Y ya sabéis Suscribiros Y dejar tremendo like al canal ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!